La caída de Napoleón en 1815 La caída de Napoleón en 1815 provoca en estas tierras reacciones realmente muy diversas. Por un lado, San Martín y Güemes dicen seguir con la guerra revolucionaria hasta las últimas consecuencias y luchar por la independencia. Y la autoridad máxima de nuestro país, el director supremo Carlos María de Alvear, propone entregarnos a Gran Bretaña. Envía a su secretario, Manuel José García, a la corte de Río de Janeiro a entrevistarse con el embajador Lórez Tránfor, a quien le ofrece estas provincias en protectorado. Es decir, que pasemos a ser parte del imperio británico. Al enterarse de nuestro país, los dos principales ejércitos se sublevan. Esto termina con la caída de Alvear, que decide huir a Río de Janeiro llevando consigo los principales secretos militares del país. Se lo entrega al embajador español, donde le consigna cantidad de hombres, espías, cantidad de armamentos, lugar de depósito de armamento, constituyendo la segunda traición de Alvear. La primera con Inglaterra, la segunda con España. Curiosamente, Carlos María de Alvear, este hombre que provocó estas dos tremendas traiciones, es uno de los hombres más homenajeados por la historia argentina. Su avenida es la más elegante de Buenos Aires. Y su monumento, el más caro de esta ciudad.